Y come la polla, porque el otro no va a venir a chablar Ostias, que buena mano Tengo la mejor mano de la historia Wow Buah, este tío le han caído 4, 4 más 4, eso tío Quien sabe Quien sabe, hijoputa Quien sabe, hijoputa Tiene 4 más 4 No sé cuántos cambios de color Puede ser Quien sabe O sea, para que el Mario por lo callao chulo putas que es Diga eso, postia Le ha tenido que salir una carta nueva y todo Quien sabe Ha salido una carta nueva en plan En plan gano ya Claro, si en plan Victoria automática Aquí están mis cojones Quien sabe Claro, ya empiezo Hijo de puta Hulpete A que me cae A que me cae A que me cae a mi Que tengo un maldito Dime que tiene un maldito Tío, mucho Carmo, que ha venido un 5 Qué hijo de puta, tío Qué hijo de puta, tío Qué hijo de puta, tío Que te ha venido un 5 Es que, o sea Hostia puta Lo estaba viendo, lo estaba viendo desde ahí Desde ahí lo estaba viendo, eso tío Vale, el tío este no tiene verde Vale, el Mario no va a pulir a más 4, eso tío No, bueno, ahora me cae en 4 No, no, no A ver, me ha tocado alguno Perfecto, el Peter no tiene azul, eh Ah, tienes amarillas, Peter Con que amarillas Ya veo, ya Vamos a ver Vamos a ver Es que tiene amarillas Y si vamos a ver No, pues echa tú Claro Claro, Kike Si tienes cosas, échala, eh Bueno Me parece correcto Bueno Ahora azul es como no tiene Si que te vamos a dejar jugar Joder puta Qué pedazo de cabrón Estos muertos como están, pujo Muy bien Y el tío que tiene 800 cartas no juega A la Falta tiene una ciudad dura o algo así, yo que sé O para robarlo un ratito Espérate que los muertos del Mario también Bajo la boca Mario tiene un cambio de sentido Hostia puta Mario tiene un cambio de sentido Eh, bueno Podría ser que lo tuviera O podría ser que no No sé si el Mario tiene la fábrica entera de Nacional D1 Me tiene metido Me escudo Jajaja Yo con 80 cartas metida en el ojete No me vayas ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? No, Kike No lo tenía Te he engañado Una vez más Caíste en la trampa del maestro No, Kike No me has dicho No me has dicho Yo he hecho lo que me piden No me has dicho El tonto el pete por culpa del Mario D1 Pero si me has echado un azul, cabrón Venga, toma Kike Toma Venga Te quejas mucho Venga, échale el mato ya Hostia Hostia, esa no me la esperaba yo, eh Ella me ha descolocado hasta mi Vale Bueno ¿Y esto? Toma Tu muerto al caballo socio, eso te lo digo A esta puta que masterplay tío Jajajaja Que barbaridad Tu muerto al caballo socio Tío Imagínate que hacemos una ronda de más dos Te habrías comido diez pete Está poniendo finísimo el pete a él, cabrón, eh Si, si, si Todo Vale Hijo de puta, ¿no? Venga, ¿ahora qué? Ah Ahora sí, ¿no? Eso pensaba yo ¿Cómo? ¿Cómo? Como dice joven ¿Me la juego, Mario? Jódatela Jódatela Uff Macho Que con lo era pete amarillo, ¿no? Si Vale Digo, me llegué a echar otro más dos y tu puta madre Vale, vale, vale Qué guay Bueno, es que esta lío es para ganar el metro No, ¿qué hace? ¡Es que el Mario tiene a jugar! Oh no A lo mejor lo he hecho para engañar ¿Qué haces? Hostias Gracias, Peter Muchas gracias, Peter Vaya rey al lado Tiene un más cuadro fijo Muchísimas gracias, Peter ¿Va a hacerme robar, hijo de puta? ¿Pero tú no eras el rey de los más cuatro? Ah A lo mejor me reservo Ya sabes que soy un poco timidin Cambia con los manos Voy, voy Bueno, si me tira ese número, pedazo de hijo de puta Dios, que cambia con los telón Bien, bien, bien Vale, bien, vale, bien ¡Toma! No, 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 no te ha desafiado Es que no has dicho uno, gilipollas Que más dos, no has dicho uno Más dos, tío No he dicho más dos No he dicho más dos No he justificado que tengamos más dos No, no, no lo he justificado Ay, la madre que me parió Ah, es que dos, tópez, tío Ah, es que dos, tópez, tío Ah, es que dos, tío Ah, es que dos, tío Ah, que a esta gente no te gusta Mario, ¿no? Vamos a jugar tío No Vale, vale Vale, vale Espérate, espérate, espérate El Mario está haciendo aquí La del espectáculo, ¿sabes? Macho, me tené un mazo de los que me ha hecho a mí Antes que me ha hecho a mí No, me tené un mazo Oh puta Macho, criminal, se hace que era un criminal Pero al Mario le quedan mal, eh Es que le queda uno, que le queda uno Bueno, chicos Voy a robar ya Hostia, que, que Esto ha sido espectáculo, ide ¿Tienes algo para echarle a este? ¿A quién le dices? ¿Huja? Yo Ya me ha dado ¿Cómo te lo manda? Bueno, ¿cómo se está comiendo este hijo de perro? No tiene menina No tiene menina ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? A lo mejor este tío ha robado 18 caras A lo mejor este tío ha robado A lo mejor este tío Vale Ni amarillo ni Qué locura tío Qué barbaridad Qué barbaridad Buenú Pero Mario se ha ganado Marilla Toma, tonto, que Hostia, puta Puta madre Socio Si te lo digo Y se las traga a lo callao Bueno Este tío ya va con todo Pero si tiene 15 cartas, normal Yo también iría con todo Pero el Mario este también va con todo ¿Sabes? Que me ha quedado el callao Y tu puta madre Es que Si te lo digo Tu puta madre ¿Qué tal me da? ¿Se baño? ¿Sucio? Aquí hay uno En serio En serio Escúchame Escúchame Mario Echa una carta normal Y que echa una carta normal Y por favor El peto es que no juegue Espérate el color Ya El que quiera El que quiera Narillo si quiera Alianza Hombre Aquí la cuestión es que no ganes Kato A ver Enrique Espérate Hostias Hostia Que cagado Si pero te lleva No se lleva ninguno No 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 se lleva ninguno Lo que si es que le salta el turno No le va a echar No le va a echar No le va a echar He parado la hemorragia Bueno bueno Si no le hubiera podido echar Y Guau Pensaba que le he saltado el turno Tu Ha sido muy buena Petra Aunque no se las coma Pero ya ha frenado la victoria Oye no pensais que este tio tiene muy pocas cartas Si es verdad No tiene No Mario es que no Es que era un desgraciado Es que era un desgraciado Joder puta En tu casa no lo sabes En tu En tu En tu En tu casa Tu padre no ha contemplado La hostia que tiene No la has contemplado Hostia Te dejo jugar La hostia que tiene Joder puta Eh 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 Respetame Respetame Lo que me acaba de hacer Lo que me acaba de hacer Es de sinvergüenza Pero más si agaraperro Si agaraperro Como la que acabas de poner tu Con la intercepción Toma Tomalo Ah aunque estas con el verde Tu travieso No gusta ti mucho el verde No Porreta Me imagina No gusta el verde Hijo de puta Hijo de puta Tienes verde Hostia Y tu que estos Tienes azules Tienes azules Hostia Espérate que va el tonto Espérate que va el tonto No eres tonto Vale Pues dimelo ahora Este es un tonto tío Espérate tío Este es un tonto Pero vamos a ver Le va a haber que arreglar la partida La deje jugar coño Le va a haber que arreglar la partida Este tío Que juega esto coño Este tío es un criminal Este tío Pero este tío Juega tú hostia Hostia que barbaridad La deje jugar aquí Que coño Algo que no tengo Hijo de puta Hijo de la grandísima puta Tío La madre que me parió No lo sé 9 Nada La cosa es que yo tengo 12 cartas Y no juego O sea Soy la persona Que más cartas tiene Y no juego Venga Juega He hecho un 1 timidín Toma 2-2 timidines 2-2 timidines Te dan 2-1 timidines O sea 2-1 timidines Bueno 3-1 timidines Bueno que barbaridad He empezado un 1 eh No veas Es el maestro de este juego Chupa cabrón Chupa cabrón Chupa cabrón Chupa hija de la gran puta Oye pero de verdad Lo de este tío Con las intercepciones Escúchame Es peor que Casemiro y Busquets juntos Este tío es Busy Ahora no me interceptes Aurelia Ahora mamás Ahora mamás Ahora mamás La película Hostia ¿Peliculo o qué? Hostia no Que me lo pregunten a mi Si es peliculo o no Voy a mamar Voy a mamarme como otro Echalo ya aquí Que Hijo de puta Bueno lo que me estoy meando Es una cosa bárbara Bueno Que barbaridad tú No nos puedes dejar jugar Amigo Gracias Es que una cosa te voy a decir Y dale con el uno Escúchame una cosa El día de los unos El día de los unos Pero este tío Con las intercepciones ¿Qué pasa? Este tío Este tío El crack Me llaman el crack Papoda El maestro Permíteme que insista Jolpete Bueno Que barbaridad Vamos a estarnos quietos Tío Vale vamos a estarnos quietos Gracias Jolpete 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 No tengo No tiene nada Que barbaridad Que barbaridad A la policía nacional Jolpete 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 Hermano no se bebe agua Me he calado Que no tengo roja Un pedazo de hijos de puta He escuchado el trago del No no Ha sido Ha sido este Coño El pobre Jolpete Jolpete El pobre Kamecilla La verdad que sí, pobrecillo O el pobre yo Espérate, espérate Un momento Pero, un momento ¿Y esto? ¿Cómo? ¿Se puede hacer eso? Hostia puta Claro, es acumulación, ¿eh? Acumulada, acumulada, acumulada Pero si ya ha pasado a ti, te la comes, ¿no? No, cabrón, si puedes seguir acumulando, acumula A tope Joder, pues entonces va a ver un día que salga 20, ¿no? Hostia, no, mira lo que ha pasado El más 10 Lo que te he dicho yo antes, la ronda de antes, creo que ha sido Yo no he visto comerse 10 la vida O sea, creo que es lo máximo que he visto, ¿no? Qué puta locura, yo creo que sí De una tibala, ¿no? Claro, porque yo lo hice Yo lo que me pasó una vez que me comí Fue que Desafié, no sé si fue al Al cabeza o a ti Porque habéis tirado 2 más 4 juntos acumulados Y entonces me iba a comer 8 Y lo desafié y me comí 10 Hijo de puta Quique, cambia el color, por favor ¡Hostia! ¡Qué barbaridad! Quique, yo sé que tú puedes Confía en ti Vaya más 4 le va a meter por el culo ¡Ugh! ¡Hostias, Quique! ¡Hostias, Quique! La que acaba de llegar Mierda, no he hecho uno Es más bastante lo mismo Hostia, qué retrasado, tío Me he centrado más en la intersección Que en lo otro, tío ¡Toma! Díselo, Queto Buenísimo Joder, qué puto cabrón Vale, seguimos Buena Chupa, chupa, hijo de la gran puta Oye, pero este tío Ah, tiene amarillo Uy, a lo mejor he hecho la despistar Quique, dime que tiene algo rojo de eso No me diga eso ¡Hostias! ¡Puta madre! ¡Qué barbaridad! Uf, no me desafía, ¿eh? Se la ha jugado Sí, sí, se ha quedado, ¿eh? No, tranquilo, ya está Bocaza Que eres un bocaza, hijo de puta Ay, qué hijo de la gran puta, tío Es que no se calla la boca Ni bajo el agua Este tío Este tío Este tío tiene la clave de la amarilla Mmm Vale Vale Vale, quieto A ver ¿Cómo te lo explicamos? Que pesado lo amarillo Es que vaya zobe, coño O sea, ya amarillo ¿A qué quieres que te gane? ¿Tendrá verdes? No tiene verdes Chicos Let's motherfucking fucking go Let's motherfucking go Let's motherfucking go Salta el pujo, mi Cabe la puta, salta los dos Joda, bro, hijo de puta Más cuatro la han muerto ¿Qué? 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 Hostia ¿Este es tonto? La que acaba de liar el Ketos Para regalarle la partida al Peter, tío Por Dios, que alguien cambia golos Por Dios Hostia Que gilipollas Ay, que gilipollas Por Dios, por Dios, cambia golos Que no tengo ¿Cuál es? ¿La cosa de verdad es que no sea? Toma 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 Buenísima, cabrón No se puede ser tan desgraciado 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 Que no Encima vacilando el Kike Bueno, bueno, bueno Madre de Dios De ser el chico menos laureado A tener Más títulos que nadie Bueno, el Gamezilla este también tiene lo suyo, eh Tiene Tiene experiencia de un veterano con las cartas Porque no para de tragar Pero lo del amarillo, la broma está bien ya, ¿no? Lo son Pensados Con el puto amarillo Es que la madre que los pa... Míralo, y el uno Entre uno con el amarillo y el otro con el uno La madre que me parió, macho Chupa, chupa, hijo de puta, chupa, 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 chiva, ahí está, ahí está Chupa, 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 hijo de puta Chupa, 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 hijo de puta Claro, chupa, kika no puedo ver Hostias Por lo que sea que instila, no va a jugar Por lo que sea Por lo que sea, no va a jugar No. no. Kike tampoco Ha dicho uno pp Si, que putada tío Uff, pues me acaba de salvar Otro uno Hermano que piensa con el uno tío ¿Qué es? ¿Qué es? Madre mía que palizón ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es?